Buen día y bienvenidos a mi taller pues ya estamos con la entrega número 14 de esta F100 de Salvat y en la entrega número 14 viene el ensamble de la rueda trasera derecha y pues al igual que en la entrega anterior tenemos la llanta con las dos secciones, la externa y la interna del ring así como su tapón o el tapacubos también traemos el cable de estacionamiento, de freno de estacionamiento del lado trasero derecho la rondana para instalar la rueda y su tornillería así que al igual que en las entregas anteriores vamos a ensamblar la llanta con el ring y como recordarán, bueno, la vez pasada simplemente tomamos como referencia los ensambles anteriores para dejar alineada el dibujo eso realmente no es necesario pero bueno es un paso que que se puede omitir ponemos el aro interno y el aro externo alineados y utilizamos los tornillos BM para hacer el ensamble y ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a recuperar el tambor que se nos dio en la entrega 12, el tambor trasero que es justamente este y lo vamos a instalar igual que en los otros neumáticos de esta manera con dos tornillos AM de esta manera ya tenemos el tambor ensamblado a la rueda y ahora vamos a trabajar con el lado derecho de la suspensión trasera recuperamos el plato del tambor o el plato del freno trasero que se nos dio también en la entrega número 12 y como recordarán tenemos el que tiene un pivote paralelo otro a 90 grados y este es en donde vamos a instalar la manguera o el cable que se nos dio en esta entrega 14 que es el freno de estacionamiento y como recordarán lo comentamos la vez pasada el freno de estacionamiento va justamente en este pin así que simplemente lo vamos a meter de esta manera y justamente esta parte va a ir hacia arriba igual que lo hicimos del lado contrario y lo vamos a insertar en el eje y lo mismo que hicimos del lado contrario la punta del cable lo vamos a meter en este bracket y que pase por encima del muelle ahora aquí si me ha surgido una duda porque bueno en el modelo y en los libros nos dice que pongamos el cable por arriba del muelle y por el bracket del frame sin embargo pues la mayoría de las camionetas sobre todo actualmente no sé si realmente en esta época así era pero el cable pasa por debajo del muelle y sube hacia el bracket y de hecho el muelle justamente para que no dañe el cable el cable trae una especie de protección una envoltura en esta sección para evitar ese desgaste pues bueno voy a tratar de buscar más imágenes no he encontrado alguna donde se vea claramente como es la ruta y la forma del cable pero bueno mientras tanto dejémoslo así ya tenemos el lado derecho y el lado izquierdo y ahora lo que nos pide en el libro es que continuemos con el ensamble de las mangueras de la manguera de freno de este lado derecho para terminar este ensamble del eje de igual manera que lo hice la vez anterior no voy a instalar la rueda pero si voy a separar sus componentes la arandela y el tornillo un tornillo CM en teoría en este momento ya podríamos nosotros instalar la rueda sin embargo lo voy a dejar así y la voy a colocar junto con las otras dos de esta forma ya tenemos tres de las cuatro ruedas en la siguiente entrega vamos a tener ya la la rueda delantera derecha que falta y podremos poner el chasis sobre las ruedas mientras tanto bueno vamos a seguir ahora sí con las mangueras de freno recuperamos las dos mangueras que venían en la entrega 12 también son las dos mangueras la J y la H bueno las tengo yo aquí indicadas pero una forma de reconocerlas es que la J es ligeramente más corta que la H prácticamente unos 5 o 6 milímetros pero bueno es la forma de reconocerlo la J es la corta la H es la larga y ahorita vamos a utilizar la J justamente para el freno trasero ahora lo que nos dice el instructivo es que vamos a instalar esta manguera justamente en esta parte del eje trasero como se acordarán cuando armamos el eje tenemos dos brackets uno en la parte central arriba del diferencial y otro en el lado derecho por aquí es por donde vamos a pasar la manguera primero por el lado derecho y después por la parte superior de hecho este lo podemos meter simplemente por detrás y al final la punta se va a conectar en esta válvula que es simplemente la válvula que divide el líquido de frenos hacia el lado derecho hacia el lado izquierdo y de aquí es que va hacia el frente así que la instalamos en el pin del lado derecho simplemente le damos una forma que no se vea ni muy estirada ni muy tensa ni muy floja la manguera que llegue hasta el otro lado y justamente el otro extremo lo vamos a meter en el pin inferior como lo hicimos del otro lado y y y y y y y ahí está manguera izquierda manguera derecha así es que así es como se ve el ensamble ya en el eje trasero de las mangueras y los cables y ahora vamos a recuperar vamos a recuperar el cable o la manguera más larga la 12 h de la entrega 12 y esta es la que vamos a utilizar para conectar justamente la manguera de freno del eje trasero o las mangueras de freno del eje trasero hacia adelante hacia el distribuidor así que nuevamente tomamos el ensamble vamos a instalar la manguera en el pin superior y ahora la vamos a pasar por debajo por debajo de los travesaños y la vamos a conectar justamente en el primer pin de este crossmember de esta manera así que bueno de esta forma pues posteriormente veremos como vienen las líneas seguramente de aquí vamos a enviar otra línea hacia adelante porque como recordarán bueno la acción del líquido de frenos viene desde adelante donde está el cilindro maestro o la bomba y de ahí se distribuye así que bueno veremos como viene ya tenemos también aquí sueltas o sin conectar las mangueras delanteras y también nos hace falta la otra sección del freno de estacionamiento aquí tenemos los dos cables o chicotes deben de llegar a un ecualizador y también de ahí ir hacia el frente hacia el pedal o la palanca de frenos así que pues bueno al menos ahorita ya tenemos el ensamble hasta este punto es la entrega número 14 y pues en la siguiente terminaremos ya con el córner frontal derecho así que pues bueno espero que les haya gustado cualquier duda pregunta comentario háganmelo saber si les gustó denle like compartan y nos vemos aquí la semana entrante el vídeo de la semana entrante va a tardar un poquito más voy a estar de viaje así que regresaré por ahí del martes miércoles entonces el vídeo pues yo creo que lo haré por ahí del jueves viernes mientras tanto bueno espero que les haya agradado y nos estamos viendo dentro de semana y media saludos y 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